¡Hola Capricornio! Hoy es sábado 21 de octubre de 2017 y este sábado será de renovación íntima en que se olviden los problemas del pasado, se pasen por alto los problemas y se acentúe la relación de pareja que tengas que ahora mismo miras con otra perspectiva. Estás en un momento excelente para conquistar el amor que quizás esté medio frío. Con un toque personal y pasional con tu pareja y un poco más de picardía devolverás entusiasmo a tu relación. En cuanto a tus asuntos financieros también hay un giro positivo que procede de la buena influencia del planeta Marte, que es el planeta de la guerra, pero en este caso no hay ninguna guerra, simplemente de tu guerra personal por el trabajo. Describamos ahora el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud no expongas tu salud poniéndote en manos de curanderos o personas que no conocen su oficio ni son profesionales. Si tu problema clínico requiere de atención médica, evita las improvisaciones y guíate por tu inteligencia y sentido común, que además eres uno de los signos más inteligentes, te lo digo siempre. Así que relájate que todo va perfecto. En el trabajo pon a funcionar tus recursos porque en estos momentos van a surgir algunas ofertas de trabajo y dinero extra relacionado con actividades fuera de tu casa que te van a dar la ocasión de aumentar tus ingresos. Si no tienes empleo lo conseguirás muy pronto. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 9, el 20 y el 36. Juégalos hoy porque mañana ya sabes que serán completamente distintos. Y ahora en el amor ves como no todo estaba perdido y te estabas dejando sugestionar por ideas negativas. Algo que parecía imposible empieza a materializarse de una manera concreta. Así que no te desanimes por nada porque la vida te está sonriendo. Ten un poquito más de fe, Capricornio. Estás a punto de lograr tu felicidad. Hasta mañana. Disfruta de tu día.